Buenos días, mi nombre es Alejandro Hernández, director de promoción turística de la Dirección General de la Hospitalidad y Turismo y el día de hoy estamos aquí en Poliforum para presentarles Gastronómico, que se va a realizar el 29 y 30 de mayo en Poliforum León y es un evento especializado en temas gastronómicos, donde vamos a contar con la participación de ponentes nacionales e internacionales destacados que han trabajado a lo largo de su carrera mostrando todo el atractivo y la identidad gastronómica que tiene Guanajuato, el país y en general el mundo. La idea de Gastronómico es generar encuentros de negocios, capacitación y atraer a todos los profesionales y apasionados del segmento gastronómico. Los esperamos este 29 y 30 de mayo en Poliforum León. Visiten la página www.gastronomicon.com.mx para tener mayor información y conocer nuestro programa. Muchas gracias.